Y en otro tema, cerca de 700 turistas internacionales visitaron Guayaquil con la llegada del crucero Regata. Esta es la cuarta embarcación que visita el puerto principal desde que se inició la primera temporada de cruceros en el 2016. Los viajeros que navegan desde Santa Marta, Colombia, llegaron a Guayaquil a las 8 de la mañana de hoy y partieron hacia Manta a las 18 horas. Durante su estadía, los turistas recorrieron varios atractivos. Se prevé que hasta el mes de marzo lleguen 9 embarcaciones al país.